muy buenas amigos culés que tal estamos como estáis viendo estoy grabando este vídeo en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes este auténtico bombazo lo dije hace seis meses que frinky de jong va a estar en el mercado en verano y efectivamente lo va a estar el centrocampista va a ser vendido en el próximo mercado veraniego de jong ya tiene varios pretendientes entre ellos manchester united bayern munich y psg atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parisina muy importante acaba de informar que el psg acaba de poner precio a neymar júnior el psg quiere vender a neymar entre 80 y 90 millones de euros en el próximo verano pero ojo el jeque está dispuesto a cambiarlo por frinky de jong a pelo sin dinero de por medio y ojo la misma fuente acaba de asegurar que xavi ya ha dado luz verde a esta pedazo de operación y la misma fuente va a más afirma que la porta y xavi quieren que neymar sea el nuevo líder del nuevo proyecto del barcelona del próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo